Muchachos, una última cosita esta vez pues yo no puedo saludar en YouTube, entonces por favor para que alguien lo haga, bueno Sí, sí, perfecto, estamos pendientes Listo, listo, listo Ana, ya Entonces, usted ¿Ya? Bueno Gracias Muy buenas tardes Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan con la charla del día de hoy en cinco minutos estaremos dando inicio a nuestra programación, muchas gracias y los esperamos y los esperamos Gracias. 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 Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a la transmisión del Semillero de Biodiversidad Forestal. El Semillero se complace o tiene el agrado de presentarles la undécima charla de la serie de conferencias virtuales denominada Biodiversidad Florística Colombiana a la espera de ser descubierto. Bueno, la tarde de hoy nos acompaña el profesor Lyndon Carvajal, pero antes vamos a hablar un poco del Semillero de Biodiversidad Forestal. El Semillero de Biodiversidad Forestal tiene como directores al profesor Lyndon Carvajal Rojas y al profesor William Ariza Cortés, quien a su vez es el director del Herbario Forestal. El semillero tiene cuatro líneas de trabajo básicamente. La línea de caracterización florística estructural, la línea de fenología, la línea de propagación y viverismo y la línea de productos forestales no maderables. Hay tres escenarios o tres escenarios donde se desarrolla la actividad científica académica y docente del Semillero. Dos son escenarios naturales, el Parque Natural Chicaca, ubicado en el municipio de San Antonio Tequendama, la reserva natural de las palmeras, de la cual el profesor Lyndon Carvajal Rojas nos va a conversar hoy, y el Herbario Forestal de la Universidad Distrital. Recordemos que el Herbario se compone de dos secciones, la sección de criptógamos, ubicada en la sede Macarena y la sección del Herbario Forestal, ubicada en la sede de vivero. Bueno, invitación como siempre a que nos sigan en el Semillero en los diferentes canales, en Instagram, YouTube, el Correo y Facebook. Recuerden que el Herbario Forestal también tiene un enlace virtual. Profesor, huy la nariz, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos. Quiero primero que todo darles las gracias a todos por su asistencia, y sobre todo al profesor Lyndon Carvajal, darle nuevamente la bienvenida a la universidad, quien se reintegra después de su año sabático. Profesor Lyndon, bienvenido. El profesor Lyndon Carvajal es ingeniero forestal de la Universidad Distrital. Es especialista en gestión y legislación ambiental, mágister en ciencias biológicas, y actualmente se desempeña como docente titular de la Universidad Distrital. Ha sido en numerosas ocasiones nuestro director del Herbario, y también posee numerosas publicaciones relacionadas con la flora y con la etnobotánica del país. Ha sido un entusiasta por la conservación de los bosques del pie de monte, y efectivamente el día de hoy viene a hablarnos de la Reserva Natural Palmeras, ubicada en el pie de monte de la cordillera oriental. Lyndon, hermano, pues, un abrazo, bienvenido, y muchísimas gracias por estar el día de hoy acá compartiendo con nosotros en este espacio del seminario de diversidad forestal. Este es tu espacio, adelante. Ok, gracias William, muy amable. Bueno, también saludos a todos los que están, estamos reunidos acá hoy en esta presentación. Como dijo William, pues, lo que vamos a ver hoy es el producto de menino sabático, el cual, pues, hice el trabajo de flora de la Reserva Natural Palmeras en Cubarrar Meta. Entonces, pues, es un sitio que, pues, vamos a darlo a conocer hoy y pronto para los que no han ido, y, pues, espero, pues, que sea de agrado, pues, para toda la presentación. Entonces, pues, empezamos. Bueno, ahí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, entonces, la Reserva Natural Las Palmeras, como ya comentamos, pues, es un área que se encuentra en el municipio de Cubarrarral, el departamento del Meta. Comprende una zona de 250 hectáreas, una zona de bosque muy húmedo premontano, en la cual encontramos bosques, es unos bosques primarios, otros intervenidos o poco intervenidos. Todo el pie de monte llandero, pues, es muy rico en su diversidad, ¿cierto? Y, pues, esto obedece en gran parte a la mezcla de correciones que se ve, y esto hace, pues, que encontremos afinidades fitogeográficas bien marcadas, y, pues, esto obviamente enriquece la diversidad de estos bosques. La Reserva, como tal, hace parte de la cuenca del Caño de Aguas Claras, que es el acueducto regional del Ariari, que es un área de importancia ecológica y biológica, además de ser, pues, una zona, pues, de importancia, pues, por ser fuente de un acueducto regional. En la Reserva, pues, empezamos ya hace como 10 años, un poquito más de 10 años, y digamos que durante esos 10 años, digamos, nos ha permitido consolidarla como un sitio de afinidad para muchas universidades del país que han ido allá a hacer trabajo de investigación, y que, digamos, que ya se tiene como un referente de investigación en esos bosques de pie de monte, la Reserva Las Palmeras. Digamos que la Reserva, pues, se creó básicamente con un solo objetivo inicial, que era, que es la conservación de una especie que está amenazada, que es el oro oreja amarillo. Entonces, el oro oreja amarillo se encontró en 2009, es un nuevo reporte para la orinoquía y para Colombia, y a raíz de esto, pues, fue que se empezó todo este proceso, se logró adquirir este predio, y, pues, de ahí para acá, pues, ya se ha hecho todo un programa de conservación, manejo y recuperación de este oro. En la Reserva Las Palmeras, más o menos, se ubica entre los 1.600 y 1.900 metros de altura, es una zona bastante húmeda, podemos hablar que son, pues, es muy, muy, bosque muy húmedo, tropical, con temperaturas de 12 a 23 grados centígrados, y una también altísima, media relativa, que puede fácilmente llegar al 90%. Queda a una distancia de 160 kilómetros de Bogotá, y a 72 kilómetros de Villavicencio. Para el acceso a la Reserva, del municipio de Cubarral, hasta la cabaña de la Reserva, son 12 kilómetros aproximadamente, de los cuales 8 se recorre en carro, y 4 kilómetros es por una vía destapada, una trocha, que se hace este recorrido a pie, o en mula, en su efecto. Puede, el recorrido, más o menos, dura 2 a 3 horas, dependiendo, pues, del físico, de la persona y todo lo demás, pero normalmente se hace, en ese tiempo promedio, es un máximo, máximo, 3 horas. Y el ascenso ocurre de 1.000 a 1.600 metros de altura. Acá, en la presentación, se alcanza a observar la valla que está ubicada en el municipio de Cubarral, hacia la salida de la Reserva, donde se dan las indicaciones de lo que estoy hablando, básicamente. Listo. Sigue. Bueno, entonces, digamos que, como especies dominantes y más abundantes en la Reserva, pues, obviamente, la palma, la palma chuapo o la palma bombona, en este caso, pues, la itiocario y la marquiano, es la palma más abundante en la Reserva, es una palma, como usted se alcanza a observar ahí en la diapositiva, en la palma, son palmas muy altas, ahorita hablaremos un poco más de ella, pero digamos que sobresale en el paisaje, pues, por supuesto que, también pasa en docente de los árboles, estamos hablando de árboles que pueden alcanzar fácilmente 20 o 4 metros de altura. Y la segunda especie más dominante es una especie que se llama Croizata brevipetiolata, que el nombre común es colorado, también de la cual vamos a ver más adelante, hablar un poquito de esta especie, pero digamos que estas son las dos especies más características de la Reserva. Ahí, obviamente, pues, como hablábamos, una diversidad bastante alta, encontramos varias lauráceas, ¿cierto? Elementos dominantes en la funda de la Eurasia, melastomatáceas, ericáceas, y muchas especies que de pronto, palmas igualmente, que de pronto en la universidad conocemos, o que conocemos de otras zonas del país, pero que igualmente enriquecen la diversidad florística de la Reserva. Bueno, digamos, vamos a decir que esta fue una zona en la cual se hizo un aprovechamiento intensivo de especies valiosas de madera, y que afortunadamente en la Reserva se encuentran unas zonas que se salvaron de esa depredación que hubo más de 40 años, y eso nos ha permitido encontrar algunas especies interesantes, como iremos a ver más adelante. Bueno, aquí se alcanza a observar unas panorámicas de la Reserva, en la parte derecha, se alcanza a ver el río Ariari, que obviamente hacemos parte de la cuenca del río Ariari, esa es como la parte media, media y alta de la cuenca del Ariari, es una zona de una gran riqueza hídrica, en esta zona de piedemontes, pues recordemos que todos estos piedemontes son muy importantes porque son zonas de ocasión forestal, y en la cual pues obviamente la producción de agua es altísima, y pues digamos, la formación de pequeños caños, riachuelos, que son los que van a alimentar las cuenca más en la parte de abajo, hace que esta zona sea una recarga hídrica muy importante. En época de verano, más o menos en que es enero o febrero, se alcanza a observar muy bien algo del Parque Nacional Zumbapaz, aunque está pues bastante lejos de la Reserva, pero sí digamos que cuando está despejado se alcanza a observar como los dos farallones pues típicos del páramo, como se alcanza a observar ahí en la diapositiva. Sí. Bueno, en la Reserva tenemos básicamente dos cabañas, dos cabañas en madera, pues dotadas con los elementos pues mínimos para acomodación de personal, tenemos pues cuartos con sus camarotes, solas de camping, cocinas, baños, estufas, como decía hace un momento, pues esto nos ha permitido recibir varias universidades del país, no solo la distrital, también de la nacional, de la uniclanos, de la tecnológica de Tunja, de la central, digamos que ya han ido varios grupos de estudiantes, se cuenta igualmente con el servicio de alquiler de mulas o caballos, pues por si el conto se requiere cargar mucha maleta o si alguien de costo no camina mucho, e igual pues se cuenta pues con agua potable, pues servicio pues las 24 horas del día. Sigue. Acá vemos algo en las instalaciones, la zona de camping, la zona de los camarotes, la batería de baños, la sala de una de las cabañas. Sigue. Allá tenemos las 4x4 que no fallan, tenemos pues mulas y caballos que son los que hacen el transporte menor, tenemos planta solar, tenemos unos puentes y levadices para pasar algunos caños que a veces cuando crecen pues obviamente dificultan el tránsito por ellos y pues es un sitio en lo cual digamos que se tiene todas las condiciones para hacer prácticas académicas o proyectos de investigación sobre flora o fauna del tiempo. Sigue. Aquí vemos ya la reserva como tal, vemos el sendero principal que es el que sale de la escuela hasta la reserva que son aproximadamente cuatro kilómetros y medio o cinco kilómetros a la segunda donde se coja y dentro de la reserva pues hay tres senderos que son los que comúnmente por los cuales se hace el recorrido. Entonces cada sendero pues tiene una una distancia diferente y pues cada uno conduce a un sitio específico. Entonces hay uno que hemos denominado el sendero de los cominos, otros que hemos hablado del sendero del oro y otros de la parcela permanente. Entonces cada uno pues tiene su su destino diferente igualmente su interpretación diferente. Sí. Vamos a hablar así rápidamente pues algo acerca de los proyectos más relevantes que se han desarrollado allá y como les comenté hace un momento pues digamos que el objeto de conservación de la reserva es el oro de amarillo. Es una especie que está en peligro de extinción ya bajo bajo de categoría antes estaba en peligro crítico ahora está en peligro igualmente es una especie que está protegida como comentamos hace un momento pues digamos la importancia de esta población del oro de amarillo es primero pues que fue un reporte nuevo para la rinoquía y que está asociada a una palma diferente a la palma de cera que es lo que la hace casi que muy particular muy tiene unas connotaciones muy específicas y que pues el oro interactúa con una palma diferente a la palma de cera que ya le da pues una una particular bien importante a esta población que es una población bastante pequeña a pesar de que se ha mantenido en el tiempo pues igualmente esto le da mucha fragilidad a la población y pues la hace susceptible a procesos de erosión genética inclusive desaparición o migraciones locales que nos hemos hemos observado en estos más de 10 años que llegamos allá es una población pequeña a veces digamos todos los años se hace el censo poblacional y más o menos oscila de 50 70 80 individuos aproximadamente pero como les decía pues ella normalmente tiende a migrar localmente si bueno esas son algunas imágenes imágenes del proyecto que se ha adelantado allá pues más relevante que de pronto algunos ya conocerán fue de los loros perdón de los nidos que pues en su momento causó un impacto positivo cierto fue algo muy novedoso incluso pues esto nos dio cierta cierta publicidad a través de comunicación y pues digamos que permitió conocer la reserva entonces este proyecto pues fue un éxito total porque se instalaron los primeros 25 nidos y fue unos resultados muy favorables porque pudimos comprobar un nacimiento de polluelos la utilización de los nidos y pues vimos que la cosa sí funciona posteriormente hubo algunos problemas con los nidos porque fueron ocupados básicamente por abejas o por avispas y igualmente muchos fueron dañados por los carpinteros digamos que ya nos hemos dado cuenta que estos dos estos dos agentes digamos que nos han afectado un poco el programa de nidos artificiales pero igualmente algunos nidos que todavía están buenos los lodos eventualmente los utilizan sí otro proyecto importante que también llevamos desarrollando ya también hace bastante rato es el del comino Crespo entonces también este es un proyecto que se ha también arrancó hace ya bastantes años ya más en el departamento del Meta en varios municipios y pues esto nos ha permitido encontrar pues muchas pobres naturales de comino Crespo y en la reserva hemos encontrado unos árboles de bosque natural muy creo que de los más grandes que hemos encontrado en el Meta están ahí y que pues afortunadamente están en el predio pues eso garantiza pues su su perpetuidad en este proyecto pues con esta especie que está pues en vía de extinción está en peligro crítico de extinción hemos hecho monitoreo de las poblaciones naturales hemos hecho proyectos de propagación de crecimiento de enriquecimiento y últimamente se han hecho se han desarrollado proyectos de rasgos funcionales a nivel de hoja y madera que pues ya son proyectos muy específicos con esta especie del aníba perutinis sí bueno uno de los aspectos que ha influido bastante digamos en el reconocimiento que tiene la reserva a nivel internacional fue este libro que publicó Jürgen Becker y Juan Pablo Flores en 2013 este libro pues de Ampajareando por Colombia fue lanzado en Europa y afortunadamente pues logramos Jürgen que es la persona que está ahí él fue antes de ya terminando el libro fue la reserva y logró o sea logramos que la reserva apareciera dentro de la región de la Orinoquía y en el cual pues él resalta que la especie más más sobresaliente de la de a nivel de aves es el lor de jamarillo y como les decía pues esto nos ha permitido recibir turistas de de Europa muchos americanos y digamos que también ya es como un referente que tiene de reconocimiento la reserva a nivel internacional sí y pues hablando de aves afortunadamente pues en el meta hay una actividad de y una cultura pues de la observación de aves ya bastante desarrollada muy arraigada y hemos tenido la visita de varios ornicólogos muy destacados reconocidos a nivel nacional e internacional allá estuvo entre otros Juan Pablo Oculazo ustedes han escuchado un uruguayo que es ciego y pues digamos que cada vez que van estos especialistas pues normalmente se agranda el número de aves registradas han ido pues así de allá Santiago creo que está por acá el que está escuchando Santiago Elvis o sea gente bastante bastante con mucho conocimiento en las aves y pues digamos que esto ha permitido que tengamos registrados para la reserva en este momento 276 aves tanto migratorias como residentes y la reserva está creo que es el tercer sitio con mayor actividad de aves en el medio entonces digamos que eso también refuerza pues la importancia de la reserva acá menciono algunas especies importantes ya sean migratorias o residentes o amenazadas sí bueno un proyecto también importante que que se ha desarrollado allá es relacionado con la palma bombona o chuapo pues como dijimos que nuestra especie sombrilla pues es es el loro entonces el loro pues está allá porque está la palma entonces a raíz de de eso pues hemos desarrollado varios proyectos tanto a nivel de palgrado como de maestría sobre sobre esta palma el estudio de esta palma pues se ha montado una parcela permanente de una hectárea en la cual se mide cada año se ha se ha conocemos la la dinámica poblacional la estructura poblacional de esta palma las poblaciones de esta palma la producción de frutos si y pues tenemos ya datos pues muy consolidados de ya casi ocho años siete años que hemos estado viviendo esta especie entonces digamos que que sobre esta palma pues ya tenemos bastante información y como les decía pues básicamente mucha ha sido a nivel de peces de grado repito de pregrado y de posgrado otro proyecto también importante que tenemos allá es es una parcela permanente ya de bosque natural esta parcela también tiene una hectárea yo creo que es pues de lo que yo conozco de las pocas parcelas que se han establecido en el meta que yo conozca pues con todas las técnicas del caso se estableció con con estación topográfica está subdividida por 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 sus parcelas por franjas todos los árboles están plaqueteados están monitoreados y también sobre esta parcialidad se han hecho ya dos de grado conocemos la dinámica de estos bosques la arquitectura de estos bosques la composición turística de estos bosques que aunque de pronto no son muy abundantes en especies si son bastante diversos bastante diversos en la medida que tenemos pues digamos algunas especies dominantes cierto y que el último trabajo que se hizo de esto fue que hizo Torrejano sobre la cuantificación de biomasa entonces también tenemos los datos de biomasa hasta ahora pues tenemos un dato de ciento casi ciento ochenta y cuatro mil pero ciento ochenta y cuatro toneladas de carbono que es un dato bastante alto teniendo en cuenta que es que son bosques en los cuales pues a pesar de ser en este caso cuarenta especies las que dominan este bosque predomina o la dominante es la la corinsapia digamos son son bosques que son homógenos por eso tienen una una la dominante cierto y es la que rige como la ecología de esos bosques pues digamos que comparando los resultados que tenemos acá con los robleales que se han hecho en otras zonas del país estos bosques tienen mayor captura de carbono que el roble que es como el par por el cual se ha comparado estos bosques de agua pues digamos que son datos muy importantes que también todos estos estudios de pronto se me olvidó mencionar se han hecho la gran mayoría con estudiantes de la universidad distrital principalmente de ingeniería forestal y algunos de biología si bueno ya ahora si ya esta era como como la la antesala ahora si vamos a hablar ya básicamente centrarnos en lo que es el trabajo que se hizo sobre la flora de la reserva natural las palmeras pues el objetivo principal de este trabajo pues es básicamente es aportar en el conocimiento tanto de las especies como el bosque como tal en este pie de monte llanero que a pesar de estar tan intervenido de pronto los que conozcan por allá todavía a pesar de todo se encuentran algunos remanentes boscosos en los cuales existe una alta riqueza biológica y pues desafortunadamente pues muchos se están degradando y pues se acabaron y no se no se conocieron entonces digamos que el objetivo principal de esto nos repito es básicamente profundizar en el conocimiento de estos bosques del piedemonte para esto nos centramos básicamente en lo que era árboles arbustos palmas y algunas herbáceas las especies seleccionadas pues básicamente fueron con base en los proyectos desarrollados en la reserva bien sea a nivel de las parcelas e igualmente colecciones generales de vegetación que se hicieron por todos los senderos por todos los caminos que hay en la reserva procurando colectar material fértil acá tenemos pues ya casi más de 10 años de estar yendo allá entonces tenemos un banco fotográfico bastante amplio los grupos de interés pues las palmas cierto las orquídeas que es un grupo muy importante recordemos ustedes de las primeras cosas que se mencionaron las características climatológicas de la zona la alta humedad la precipitación hace que sea una zona ideal para el crecimiento de las orquídeas y en este proceso pues hemos contado pues con 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 un profesor el profe Miguel Bonilla que nos ha ayudado muchísimo en este proceso de las orquídeas es un experto en orquídeas y pues digamos que eso también nos motivó a incluir las orquídeas porque hay una diversidad muy alta muy alta muchísimas e igualmente las especies alimentación que brindan alimento a la fauna cierto pero ya teníamos ya un recorrido bastante en el cual habíamos identificado todas las que el loro comía todas las especies maderables que conocías en la zona las que hubieran algún grado de amenaza o vulnerabilidad las especies endémicas que también hemos encontrado bastante endémicos en la zona y las especies medicinales el libro como tal tiene 430 páginas de todos estos grupos de interés seleccionamos 200 especies correspondientes a 71 familias y 148 géneros en el documento iremos más adelante viene material fotográfico a full color en el cual se resaltan los caracteres diagnósticos bien sea para la familia para el género mostrando con detalle a nivel de flores de hojas cortezas y características como les decía pues así claves que permitan o ayuden su identificación en campo igualmente la información que encontramos en el catálogo hace referencia a los nombres comunes de la especie al nombre científico a la familia al hábito de crecimiento al estado amenaza o vulnerabilidad a la filotaxia las hojas y mostrando detalles como les decía por los bordes de la hoja las estípulas los exudados las glándulas y todas esas características de detalle fino que a veces nos ayudan mucho a implicar en campo sí esta es la ficha pues no sé si se ve así muy bien pero más o menos es el formato que se manejó en el cual aparece una foto grande mostrando bien sea o la flor o frutos y aparecen tres fotografías complementarias donde se muestran el resto de caracteres que queremos mencionar si quieres pásala y acá pues está la explicación de los siete números que estaban en la parte de atrás los nombres científicos fueron corroborados con diferentes bases de datos IPNI fue la que más se utilizó y se corroboraron con otros los nombres comunes pues igual nombres que hemos podido recopilar a través de este tiempo allá con diferentes paquianos que han ido allá a la reserva la fotografía pues también procuramos tomar material fotográfico pues de buena calidad porque pues ustedes saben que una buena fotografía pues es más viciente que un texto largo una foto pues se puede identificar más fácil un carácter diagnóstico que le permita ubicarse relativamente fácil o en una familia o en un género o en una especie que ese es el caso las familias fueron se tomó el sistema de clasificación APG4 para las familias pues que ya vienen algunas familias nuevas que pronto bueno ya ustedes sabrán las fotografías específicas que eran más pequeñas igualmente pues mostrando como les decía los detalles característicos y ya los los detalles pues propios de la especie como tal pues ya vienen en un cuadro un cuadro resumido en el cual pues se encuentran ya cosas muy puntuales si exudado o no exudado si borde o no borde tipo de borde si hay glándula donde está la glándula y sobre todo los usos también se le dio bastante énfasis a los usos de las especies pues que hemos podido recopilar en este tiempo si bueno tenemos que de lo que tenemos en el documento cierto la familia más más diversa más numerosa es la familia melastomatasea con 15 especies y 9 géneros seguido de la familia rubiacea con 14 especies 12 géneros orquídeas orquídeas pues como les decía es una zona muy rica en orquídeas pues solamente pues se metieron 11 especies de las que teníamos pues totalmente la certeza en su identificación en cuanto a la en cuanto a la familia la uracia también hay varias las uracias 8 8 especies en palmas igualmente 8 especies la familia ericacia tiene una familia muy importante muy diversa igual debemos hablar más adelante de ella sobre todo porque es una familia muy importante para la alimentación de la fauna y teniendo en cuenta que es una zona en la cual pues la diversidad de aves es alta entonces digamos en la medida que tengamos una fuerza alimenticia alta pues eso garantiza que las aves permanezcan en la zona y la familia ericacia es una familia que tiene un papel muy importante en ese campo y seguido después de leguminosas con 7 7 especies y 5 géneros ahora esto no quiere decir que no que no haya más de especies de estas familias claro que si hay muchas más pero yo creo que para el tomo 2 de la flora que saldrá no sé cuándo pues meteremos más más de estas familias otras especies que tenemos ahí ya en lista los géneros más grandes que encontramos pues liconia de las minas de las aracias anturio de las aracias la familia eladocarpacia con el género de zlonea encontramos 3 especies de esta ceada filum que antes era cheflera encontramos 3 especies liconias anivas pauteria y pues digamos que esto es un indicador pues digamos de la de la diversidad de estos bosques también quiero presentar acá pues la presencia como les comenté al principio de algunas especies que presentan amenaza vulnerabilidad y que están en la zona las cuales pues obviamente las hace ya por sí especies relevantes especies importantes para su conservación por el grado de amenaza vulnerabilidad que presentan tenemos una una bromelia en la comunidad de Ospinay que es una digamos que esta familia bromeliácea es una familia muy importante sobre todo a nivel de colecciones es una familia que es muy perseguida muy muy que muy cazada como trofeo y hay unas colecciones privadas de esta familia muy importante en Colombia pero pues obviamente todas han salido del bosque natural y allá tenemos algunas poblaciones vemos esta especie así en estado silvestre que es una flor muy bonita que más adelante vamos a ver el anillo perutilis el combino terresco ya hablamos de ella una especie que fue muy abundante en la zona todo el piedemonte de la cordillera oriental en el sector del meta y que pues desafortunadamente fue tan abundante que casi que la quedan muy pocas poblaciones y allá pues tenemos afortunadamente unas cuantas tenemos blanquea granatensis una mera estomatasea también una especie muy bonita de flor también en estado crítico de extinción un caimo la pautería gregia también una especie importante como alimento de fauna y también como especie maderable sigue tenemos algunas especies endémicas para Colombia encontramos nuevamente la gaudaia ospinae que era es una especie endémica de Colombia y esto repito pues también endémica y amenazada pues también le da doble atributo para que sea pues objeto pues de un tratamiento especial tenemos otra bromelia la picarnea macarenensis también es una especie que encontramos en zonas sobre todo de aforamientos de arenas tancas y húmedas una especie muy bonita desde el punto de vista ornamental por la flor y también pues forma también ciertos parches densos que cuando están florecidas pues da un espectáculo muy bonito un zapotillo la matiza cornucopiae también una especie que no es tan abundante pero eventualmente encontramos árboles cierto y es una especie endémica de Colombia la retiantera espléndida una especie que es endémica de Colombia que los primeros registros de esta especie están para la acera de la macarena también de esta especie hizo un trabajo una estudiante por grado de la nacional sobre esta especie y ella fue a la reserva a hacer colecciones de lo que hay allá la curizatia breipetiolata el colorado pues la especie de la especie más abundante el dominante perdón de la reserva endémica el meta es una especie que tiene pues también como atributos importantes que crece sobre todo digamos tiene ciertos hábitos como como pionera cierto como pionera tardía y que es muy abundante por la cantidad de frutos que produce el alimento que es esa especie también es importante porque el loro rige amarillo la consume y forma unos tapetes cuando están en producción de frutos pues bastantes abundantes y es una especie como les decía pues la más abundante en la reserva tenemos otra especie importante que es endémica del meta el macroeo de un gralator el nombre común de esto es cuero marrano es una de las maderas que más se utilizan en la región sobre todo para tablas para construcciones en las casas construcciones rurales es una madera que dura una altísima durabilidad natural y tiene un crecimiento muy particular porque tiene un fuste recto redondo unas ramas altas que hace pues que digamos que su aprovechamiento maderable pues sea óptimo y es una madera repito bastante apreciada por las comunidades locales para construcciones y encontramos una una meriania de la familia melastomatácea meriania de manta pues esta especie la miró el especialista flaco se me escapa y que pues nos dijo pues lo revisó y dice que es una subespecie nueva o sea que es también otra especie que es endémica del meta porque está digamos que esta meriana de manta hay cuatro subespecies para colombia y la quinta subespecie para colombia tenemos también los gratos hallazgos de tres especies nuevas que pues están en proceso de identificación por algunos especialistas en el caso del filodendron es una especie que más adelante la vamos a ver es una especie que es más o menos abundante en la zona pero pues está ya en proceso de publicación de un profesor de la javeriana tenemos en el caso de la familia mirtasia un calitrante es una raquial un árbol árboles de porte alto lo hemos colectado con frutos nos faltan las flores pero igual ya estas dos mirtasias ya fueron miradas por el profesor Carlos Parra de la nacional que es el especialista y estamos en el proceso de completarle en el caso de calitrante las flores y en el caso de la pero en el caso de calitrante los frutos tenemos las flores y en el caso de la plinia tenemos los frutos un fruto grande igual lo vamos a ver más adelante pero nos faltan las flores pues digamos que vemos que digamos que en una pequeña pequeña área pues del pie de monte hay muchas una riqueza bastante alta afortunadamente pues en esta zona todavía quedan y quedan especies por conservar y por rescatar si este pues es la publicación estas son las portadas y portadas del libro ya pues vamos a hacer la gestión a ver si con la universidad se puede hacer la publicación porque pues es un documento que se le metió pues bastante trabajo y sobre todo pues en material fotográfico como él decía pues de muy buena calidad y pues esto ayuda muchísimo y sobre todo pues digamos que la idea es hacer pues masificar pues estos 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 trabajos para que sean conocidos por la gente y no queden guardados pues en la universidad por ahí una biblioteca sigo bueno entonces ya vamos a hablar un poquito ya en detalle de las especies cierto de las especies que o sea aquí voy a hablar de unas cuantas especies que pronto las cité acá por su importancia por su representatividad o porque como mencionó anteriormente pues tiene algún grado de amenaza o porque o porque son endémicas o que se yo entonces empezamos acá por esta meriania esta meriania como les decía pues una especie nueva una subespecie nueva para Colombia sería la quinta de esta de esta especie tuve también la oportunidad de colectarla colectar la meriania de manta su especie bueno la que hay en la macarena que se me escapa orientalis que es la que hay en la sierra de la macarena pero es muy diferente a esta es realmente diferente pues estoy hablando con con el especialista a ver si de pronto porque se tiene rasgos pues totalmente diferentes a la que hay en la macarena pero pues dice que pues que no bueno que por ahora su especie más adelante si de pronto se le da la categoría a una especie nueva pero es una especie como ustedes ven es una presenta una floración muy hermosa esas impresencias pueden medir fácilmente 50 centímetros son muy grandes muy bonitas y es una especie que crece silvestre y es más o menos abundante en la reserva se ve pues en varios sectores en varias zonas de la reserva se ve sobre todo pues cuando está florecida pues salen esas flores que son además bastante grandes sigue esta es la especie de filodendron la especie nueva pues también es una especie que crece es una epífita crece pues sobre sobre la corteza de árboles grandes sobre todo en zonas donde hay mayor humedad y la característica en particular de esta es que vienen las flores vienen agrupadas no son solitarias y vienen agrupadas y eso es lo que la identifica como una especie nueva como les comentaba pues también está en proceso de ubicación y pues esperamos a ver cómo cómo queda qué epíteto le pone el botánico que la está trabajando sí este es el caliprantes son árboles le llaman guayabos son árboles tienen unas hojas inmensas árboles que tienen unas hojas fácilmente pueden medir más de 20 centímetros las hojas las flores son flores como ustedes ven flores terminales y tiene una particular y es que tiene unas escamas en las yemas estuvimos revisando con Torrejano creo en el barrio nacional colombiano y pues no hay una especie parecida a esta no hay sobre todo por ese carácter de esas brácteas tan grandes y tan notorias que cubren las yemas como les digo pues esto nos tiene frenado es porque no hemos podido colectar los frutos parece que hay mucho aborto floral y los frutos pues en todo este tiempo pues las veces que vamos desafortunadamente no coincidimos con los frutos si es que si es que los hay pero pues también estamos ya la tenemos identificada y ubicada pues la idea es darle tiempito a ver si la podemos completar para hacer el trabajo si esta es la plinia también una especie de la familia mirtasia también es como otro arrayancito presenta un fruto grande como ustedes observan tiene una única semilla una única semilla es tiene un sabor muy rico es dulce tiene un aroma muy particular muy parecida como al aranzán huele muy a rico y tiene una corteza pues típica pues de mirtasia son árboles de porte alto y también pues este nos tiene fregados es por las por las flores que hemos podido colectarle las flores estaban muy muy pequeños y pues no se pudo hacer la disección bien presenta flores y frutos caulinares también bien pues según el profesor carlos parra también es una especie nueva pero pues toca completarla para poderla hacer el trabajo taxonómico sí y tenemos acá pues a nuestra palma chuapo o palma bombona acá pues digamos que bueno que el nombre de chuapo pues más de más de uno sabrá pero el chuapo es para para otra para otra para otra especie la socrates la socrates pues generalizado para la socrates que es una palma de zonas más bajas pero la gente allá normalmente asocia asocia a esta con la de zonas bajas sí entonces digamos que todas hacen parte de la actitud y de arte pues digamos que todas tienen caracteres muy parecidos en la medida que son solitarias pero pues por zona de vida cada una tiene su área específica entonces digamos la socrates pues sube por allá hasta 900 mil metros ahí se encuentra con la iria artea y la iria artea después le entrega a esta ya un poco más alta la zona todas son muy parecidas cierto pero esta pues es una palma muy gruesa son palmas muy altas palmas que pueden perfectamente tener 50 centímetros de diámetro 40 diámetros son palmas muy grandes que incluso según lo que hemos encontrado pues son utilizadas para hacer ataúdes palmas bastante grandes y pues es esta palma pues como decíamos pues es el soporte vital para la población del loro origen amarillo entonces pues normalmente sobre esta palma se el loro la usa como alimento cierto como sitio de anidación y como sitio de pernoctada entonces ustedes llevan ahí los frutos son los frutos que pueden alcanzar fácilmente los dos metros de altura o más cada cada racimo perdón cada racimo tiene dos metros de altura y cada racimo encontramos por lo menos dos mil semillas entonces es una palma que se propaga muchísimo cierto es muy lento su crecimiento pero pues es una especie la más abundante en la región y como les decía pues está estrechamente ligada a la población del loro origen amarillo afortunadamente en la zona esta palma no la no tiene uso no la usan como madera afortunadamente pero sí de los estudios que se hizo que hizo Margie sin esto y mal se pudo comprobar que cuando hay mucha mucha producción de frutos hace que haya migración de muchos animales a consumir los frutos y coincidió en una época de estas con la captura en una cámara trampa de un puma porque cuando hay cosecha de esto pues suben se ven bastante lapas neques ardillas muchos roedores que llegan a consumir la palma pasen y pues acá vemos la distribución de la palma en la foto aquí en la izquierda a la superior pues se alcanza a ver la parte de abajo ya lo que es la sabana cierto y ya la palma la encontramos más o menos desde los mil metros hacia arriba empieza a aparecer la palma forma unas agrupaciones más o menos homogéneas sobresale por encima del docen y esto pues le da un aspecto muy particular al bosque como tal teniendo en cuenta pues la cantidad de individuos que hay y pues como decía la producción de frutos que hace pues que sea una especie pues muy importante no solo para el loro repito sino también para muchas especies de fauna que normalmente consumen los frutos de esta palma también recientemente un estudiante forestal Carlos Paz hizo una tesis con tres especies de palmas con las semillas enfocadas al uso artesanal de las mismas entonces una de las especies que él trabajó fue esta teniendo muy buenos resultados desde el punto de vista artesanal también se han hecho estudios acerca de la bromatología de la semilla de esta de la semilla de esta palma y hemos encontrado valores altos que le dan altos a nivel de proteínas de calcio de hierro sin estimar que le dan magnesio y que le dan ese potencial para eventualmente como fuente para la elaboración de materias primas para alimentación de animales digamos que también tenemos acá un recurso subvalorado esperamos ahora que me reintegre me reintegra la universidad continuar con ese proyecto para ver cómo podemos después empezarlo y ver cómo cómo lo manejamos sí tenemos acá otra otra palma otra palma la guetina fascicularis esta vemos que estas guetinias pueden ser solitarias o sesquitosas en este caso pues esta es solitaria es una palmita muy bonita muy bonita no es tan alta como la itiocarium no es tan gruesa como la itiocarium pero tiene una particularidad y es que es la forma de los frutos entonces acá encontramos unos frutos apiñonados cierto conformando pues un gran racimo denso como un cerebro de estos también esta especie la Carlos lo trabajó también desde el punto de vista artesanal tiene una semilla espectacular aquí bueno me olvidé colocar las semillas las semillas triangulares de un brillo natural muy bonito y también es una palma que es importante porque también lo comen muchas las ardillas principalmente entonces cuando está florecida cuando está con frutos perdón es común ver a las ardillas comiendo los frutos de esta palma aquí pues lo que fue en su momento el nuevo raciocular la orinoquía porque cuando el profesor Bernal estaba haciendo el libro de palmas para Colombia en un congreso botánico le hablé con él le mostré las fotos de esta palma y él no tenía reportada esta especie para la orinoquia y en su libro pues ya la metió para el registro de cubarran para esta especie es una palma que también tiene importancia ecológica además como alimento también es una manera muy dura también la manera pues repito afortunadamente esas palmas no las emplean mucho pero sí digamos que tiene potencial de uso pues porque como todas las palmas pues tienen estipite bastante dura y es una palma que también tiene zancos como la iteocarium pero ya de pronto más de altura más baja sí bueno acá acá pues tenemos la almacía cornucopiae tenemos como un zapotico un zapote pequeñito ¿cierto? las semillas pues son son ariladas tienen un arilo que tiene un saborcito pues no es tan dulce como la cordata que se come pero igualmente una especie endémica de Colombia importante como alimento y fauna tiene una particularidad que también es bastante llamativo y es que sus ramas son verticiladas entonces también es un arbolito que tiene un porte muy muy bonito muy agradable que digamos como ornamental porque pues madera pues no no es que sea muy buena la madera de esto pero sí por el hechicero endémica de Colombia pues digamos que hace que sea una especie importante para destacar en la reserva bueno tenemos acá pues el comino crespo allá pues le llaman es comino real son árboles que se salvaron de la depredación que hubo de esta especie en el pie de monte como les comentaba hace un momento pues fue una especie muy abundante entonces el pie de monte fue tan abundante que todavía hoy después de 50 años se encuentran hostes de cercas en muchas fincas de comino y eso pues digamos da a entender la abundancia que había de esta madera en eso hablando hace 50 60 años afortunadamente por acceso allá en la reserva encontramos en un sitio como cuatro árboles así de este porte que se ve ahí árboles como les decía son los más grandes que hemos registrado para el meta y que están como a la par con los que nos encontramos por allá en Vistar Mosa en la Sierra de la Macarena igualmente árboles muy grandes de diámetros bastante considerables y que como les comentaba pues es una olla pues tener esos árboles allá porque pues difícilmente va uno a volver a encontrar un árbol de estos según un estudio de una tesis que hizo una ingeniería forestal en la universidad Olga ella haciendo unas curvas de regresión si no es que se llama así no curvas de paso creo que se llama es para un árbol de un diámetro de creo que de 50 centímetros de comino tiene que pasar por lo menos 80 años pues digamos que pues son las especies que crecen muy lento y allá pues el árbol este tiene más de un metro de diámetro o sea que tienen árboles que fácilmente pueden tener 200 años o más pues digamos que que del punto de vista ecológico también pues estos este comino pues es una especie muy importante porque pues como todas las lauráceas son semillas son frutos que son consumidos por una gran cantidad de animales sobre todo de guacamayas de trucanes y cuando caen igualmente pues son consumidos por roedores digamos que tienen como la doble función de ser fuente de alimento y además de ser la madera pues tan fina que creo que hemos escuchado hablar más de una vez del comino crece sí bueno tenemos acá otra 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 especie la familia laurácea esta es la segunda madera más fina que hay en la zona allá le llaman medio comino o canelo es un árbol extremadamente muy grandes muy grandes precisamente para las para los datos de cálculo de biomasa que hicieron de la parcela también estudiantes de forestal de la universidad determinaron la densidad creo que para 45 especies ahí en la universidad y esta esta especie en particular tiene una densidad si no estoy mal de 1.04 creo 0.3 es una manera muy pesada una manera muy pesada entonces esta madera también le han dado durísimo esta especie yo creo que en poco tiempo entrarán en las listas de especies amenazadas porque pues son muy perseguidas por la calidad de la madera es una madera como les digo muy densa que se emplea básicamente para los pilotes en las casas para las columnas para los postes y como todas las lauráceas pues crece muy lento crece muy lento y ver un árbol de esta especie así de porteal entonces no es fácil encontrarlo en el bosque se encuentran pero digamos que ya son bastante escasos entonces la licaria canela repito es una especie de madera muy importante que tenemos en la reserva si bueno entonces acá tenemos la bromelia que es la bromelia que les comentaba hace un momento la picarnia macarenensis que son especies que normalmente encontramos en zonas de arenas blancas zonas húmedas zonas medio pantanosas cierto y es típico de esas formaciones en particular crece también sobre rocas pero así en áreas anegadas es una especie como usted ve en la centémica Colombia y pues que tiene también por ser ese ese grado de mismo pues ya la hace como un objeto de conservación y también pues tiende a formar como tapetes densos en algunos sectores se ve bastante abundante en algunas poblaciones y pues es una especie repito pues bien bien interesante por creen de mismo que presenta si bueno aquí tenemos de la la gaudadía ospinada en la que les comentaba hace un momento esta especie está es una especie que es muy pues digamos lo apetecida perseguida por los coleccionistas de bromelia de bromeliácea en general por la floración tan llamativa que presenta también es una especie que crece en áreas de arenas blancas en áreas muy húmedas húmedas pero que cuando están florecidas pues da un espectáculo pues muy llamativo muy bonito ver esos tapetes amarillos porque ya crece bastante densa cierto formando parches muy homogéneos y pues es todo un espectáculo ver la florecida y además de esto pues está en grado de amenaza en categoría vulnerable y pues razón más para conservar esta especie sí bueno acá tenemos otra especie endémica del meta os comentaba hace un momento el macrolobium granator el nombre como un cuero marrano este cuero marrano pues hace referencia básicamente a las ustedes ven ahí los cráteres tienen una corteza como como escamosa cierto es una manera colorada estos macrolobium dan unas flores blancas muy bonitas tienen un solo objeto son de tipo calunar como se ve ahí en la figura y esta especie en particular pues como se comentaba también hace un momento pues tiene un crecimiento muy muy único la medida que crece en fuste recto sin ramificaciones y con unas ramas altas que digamos es muy fácil de identificar estos árboles es una especie bastante abundante afortunadamente en la reserva y pues también es endémica del departamento del meta es una especie muy importante para desconocerla y para para pues digamos cualquier cantidad de estudios acerca de su ecología sigue bueno tenemos acá de la familia melestomatácea pues una otra epípita la blaquea granatensis una especie que aunque no es tan abundante pues digamos se ve en algunos sectores hay otra blaquea que se escapa ese momento de la otra blaquea que es parecida a esta pero las flores son rosadas esta pues como estas blaqueas pues sobresalen pues por esa parte de de brácteas que cubren la flor cierto normalmente crecen como les decía hace un momento pues de hábito epífito pero eventualmente cuando caen a veces también tienen que tener hábito terrestre pues la flor es espectacular es muy bonita y es una especie pues que está en estado crítico de extinción sí bueno tenemos blaquea calitrata es la otra si por acá me están soplando sí señor la calitrata es la que tiene la las flores rosadas que es muy bonita muy bonita bueno tenemos otra melastomatasia es también no es que sea muy abundante pero sí es muy llamativa ustedes observan presenta especialos congénitos rojos aplanados hojas coriáceas grandes con una venación rojiza por el embés una especie desde el punto de vista ornamental muy bonita cierto y pues como todas estas micóneas tienen las panículas grandes aunque aquí las flores son pequeñas muy diminutas son moraditas pero es una especie también que encontramos básicamente en zonas muy marcadas sobre todo donde predominan suelos arenosos ¿sí? suelos arenosos sobre todo así en barrancos o en costados de heladeras crecen esas zonas así bastante arenosas pero pues es una especie repito bastante particular la ve uno también en la macarena en algunos sectores sí bueno esta les comenté hace un momento la retiantera espléndida de la familia unasia es una especie endémica de Colombia les comentaba que hace poco un estudiante de posgrado de la nacional hizo un estudio sobre esta sobre esta esta especie sobre estas retianteras estuvo allá en la macarena y estuvo ahí en la reserva colectándola son especies de una flor hermosísima son muy bonitas son flores llamativas blancas muy aromáticas esta especie sí no es tan abundante también está en algunos sectores bien bien marcados también en zonas de pendiente es una especie maderable una madera dura pero pues digamos que lo particular de esto es que es una especie endémica de Colombia pues esta especie fue colectada por Chultes allá en la Sierra Macarena y el tipo es de ahí de esta parte y pues ahí para la reserva pues no es muy abundante la especie pero sí se ve eventualmente en algunos sectores árboles de tamaño mediano pero cuando están florecidos repito pues impacta mucho pues por la vistosidad de las flores sí bueno aquí tenemos ya una especie de la cual hemos hablado así tangencialmente que es el colorado que decía que es la especie más dominante en la reserva la especie que tiene los mayores ibis crece al interior del bosque tiene pues podría ser como una especie pionera tardía que se yo pero presenta pues digamos tiene digamos son especies que tienen una floración una frutificación muy abundante cierto muy abundante y pues digamos que eso hace que en épocas de cosecha de los frutos forman esos tapetes muy marcados de regeneración natural que es una especie como les decía pues endémica del meta y que pues no la hemos encontrado así tan pues digamos por el pie de monte sí alguna vez por el lado de Acacias en Yavicencio la encontramos pero allá en Cubarral es la especie más abundante muy común pero en zonas de bosques conservados o sea no crece también en cualquier rastro no crece sigue bueno de la familia de la familia Aricancia como les comentaba pues una familia muy importante como les decía muchas de ellas son de hábito epífito algunas son terrestres tenemos pues varios géneros de esta familia pues solamente voy a mencionar acá uno o dos tal vez esta en este caso este uvito es una especie que normalmente encontramos sobre rocas cierto sobre rocas la encontramos también en el hábito epífito y pues relevante pues la gran producción la gran producción que tiene frutos entonces cuando estos estos fruticos están maduros tienen este color morado son muy dulces son muy ricos y pues de uno gran cantidad de aves consumiendo esta especie en particular entonces es una especie que si es bastante abundante pero muy importante repito para la alimentación de la avifauna la disterima comirata si tenemos otra de la familia ericácea la cabanicia tarapotana también especie bastante abundante cierto también de hábito epífito que normalmente también puede crecer terrestre como todas estas cabanicia pues tienen sus prácticas bien marcadas cubriendo las inflorescencias flores pues típicas de la familia ericácea y pues es una especie también que es muy abundante muy abundante e igualmente muy importante como alimento de la avifauna tenemos de la familia zapotasia tenemos varios caimos en este caso pues tenemos la pautería egregia son árboles de porte alto pues tienen las inflorescencias formando fascículos de tipo caulinar pues presentan pues ustedes ven el imbéco moglauco digamos que todos estos caimos pues son son importantes también como fuente como fuente de alimento acá pues todos presentan frutos comestibles cierto muchos de ellos para las aves y igualmente muchos de ellos cuando caen al suelo pues son consumidos por pequeños roedores de pronto esta especie no es no es la más abundante cierto pero sí que por estar en preocupación menor pues en este grupo de pronto la más abundante de esta familia pues es la de la oreja mula de la cautería baeniana que son árboles muy grandes cierto y hojas pues gigantes que también son utilizados como maderas maderas más o menos finas apreciadas para construcción sí bueno de la familia rubiácea también es una familia de la cual encontramos varias especies cierto varios géneros también de las abundantes que tenemos allá tenemos esta libertía pues normalmente da frutos muy similares a un borojo a un borojo el fruto es comestible normalmente son más arbolitos crecen como a nivel de bajo el docel cierto pueden alcanzar unos 3 4 metros de altura importantes también como fuente de alimento tienen flores blancas flores blancas y pues digamos que también es más o menos abundante repito en zonas de bosques conservados sobre todo en las en la zona donde tenemos la parcela permanente es una especie más o menos abundante porque la parcela se montó en un sector donde ha sido muy bueno o más bien no ha habido intervención por aprovechamiento maderable entonces es una zona muy conservada y esta especie bastante en ese sector sí bueno entramos acá pues al al mundo mágico de las orquídeas pues es un es un es un campo pues muy amplio muy diverso muy variado les comentaba que las condiciones ecológicas de la reserva hace que sea especial para el desarrollo de orquídeas y pues como les comenté hace un momento pues hemos tenido la oportunidad de contar con la visita de varios especialistas del profesor Miguel Bonilla y pues con él fue que a través más bien que el apoyo que nos vino pues pudimos introducir varias especies en este catálogo pues orquídeas tenemos de todos de todo como en botica desde unas diminutas hasta unas grandes también ustedes saben que las orquídeas son son especies que son cazadas por coleccionistas son perseguidas por muchos coleccionistas traje esta especie en particular porque pues da una población pendular muy bonita una orquídea también de hábito epífito pero esos racimos pendulares pueden alcanzar fácilmente 40 a 50 centímetros muy bonitas y pues como les decía pues de orquídeas de pronto daría para que el propio Bonilla nos colaborara con una charla específica porque él sí tiene pues tiene ya un registro mucho más detallado de las que hay allá en la en la reserva esperamos poder poder hacer una publicación de las orquídeas con él vamos a ver más adelante cómo se dan las cosas sí bueno digamos que acá pues voy a hablar del encenillo o sea que los encenillos pues son especies más andinas cierto la espasa creo que lo que hablaba de esta especie en particular la sortifolia que normalmente es de los encenillos que crecen a más altitud esto lo hemos colectado en la sierra de la macarena lo hemos colectado en la reserva y pues de las especies que digamos que hacen parte de ese gran grupo de encenillos en la cual pues hay varias especies todas de importancia forestal como madera cierto productora de taninos y con especies indicadoras de los bosques andinos entonces esta especie en particular pues también crece en zonas de arenas blancas cierto en la reserva hay dos especies esta pues es una de ellas la otra es la oimania no es que hasta el momento pero que pues son igualmente son utilizadas como como especies maderables importantes si si bueno de la familia la familia de la aracia también es una familia pues bien importante pues también por su hábito epífito entonces tenemos varios anturios pues no los vamos a aquí todos que son varios de pronto esta especie que no es tan común este género esternopalmatium es es un género pues muy particular porque pues digamos que uno está más familiarizado con los anturios cierto pero este pues también tiene hábito epífito y aquí pues la espata pues viene cubriendo toda la espalice es una especie que no es tan abundante pero igualmente se ve sobre todo repito como especie epífita y pues es bastante bastante llamativo cuando lo ve uno florecido crece también en bordes de caminos sobre sobre las fuentes hídricas básicamente en áreas pues bastante húmedas pero es una especie pues bastante relevante e importante pues para mencionarla acá en este en este catálogo bueno bueno de las esloneas normalmente pues los nombres con los que se conocen son achotillos cierto y achotillos pues hacen referencia a que los frutos son erizados como el del achote pero en este caso pues tenemos una especie que es quien no rompe esa regla cierto porque tenemos un fruto capsular liso de inocente igualmente se abre como una estrella pero acá pues no tienen las púas o las penquitas que cubren que cubren el fruto estas esloneas hay tres especies de esloneas en la reserva todas normalmente ubicadas en zonas de bosques conservados cierto pues recordamos una de las características para implicar las esloneas pues son los los pecillos de diferentes longitudes igualmente con un lado con sus estípulas que es algo pues típico de la familia entonces este pues repito es una de las tres especies que hay ya de esloneas si bueno tenemos acá una especie una especie que que también aunque no es endémica del meta si es una especie que es bastante escasa y que tiene una particularidad y es que es vivípara normalmente los frutos de estas meteniusas son estilo mángeles cuando caen ya tienden a tener desarrollado una radícula y clásicamente se engranan y germinan muy fácil son árboles de porte alto es una especie son especies más bien escasas en la zona en general porque hemos visto no más de cinco árboles de estos pero pues digamos que tiene su importancia repito pues por ese carácter vivíparo que tiene la especie a simple vista uno la puede confundir muy fácilmente con una anonácea pero ya viéndola en detalle pues de cosas que obviamente no tienen anonáceas como el olor por ejemplo los frutos y las flores sí ah listo ya acabamos pues bueno creo que esto era esta eran todas las las diapositivas que he preparado para hoy pues yo creo que pues era el objetivo era como mostrar acá algunas especies representativas como lo dije hace un momento pues por su por importancia ecológica por su grado de amenaza por su uso por su valor y pues ya el resto toca verlas en el documento pues que recordemos que son igualmente 200 especies que estarán espero prontamente al alcance pues de pues de la comunidad entonces ya no sé Diego cómo siga la cosa acá bueno profesor lindo muchas gracias por tu charla definitivamente un lugar muy diverso importante por los servicios que prestan destacar la importancia de su preservación y destacar también toda la riqueza en conocimiento que podemos encontrar y aprovechar allí por aquí tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat en vivo que procederé a leer claro María Solano pregunta para el trabajo de biomasa en la parcela permanente utilizaron un modelo para la zona de vida o tienen algún modelo específico para las especies a ver pues digamos que ahí se trabajaron unas ecuaciones salométricas que se ajustaron cierto con base en las unas que tiene el profesor el paisa Esteban Álvarez fueron ajustadas para algunas especies de palmas por ejemplo pero básicamente que las las fórmulas que se emplearon se adaptaron se ajustaron para las condiciones de la zona porque pues digamos que esto a pesar de ser una zona de pie de monte pues digamos vemos que son bosques donde la riqueza no es digamos no hay mucha no hay muchas especies ahí hay unas dominantes que en cierta forma digamos se podría como comparar y como les decía al momento los resultados los comparamos con con los bosques de roble y los cuales pues también se hablan de aproximadamente 40 o 50 especies por hectárea pero pero pues obviamente predomina en el roble en este caso pues predomina la corisatia y repito los datos que sacaron se ajustaron de las de las ecuaciones del profesor que les comenté Esteban Álvarez igual que de esto se hizo una tesis de grado y estamos ya terminando el artículo que se va a publicar de eso porque pues son datos como les comentaba muy novedosos datos y son creo yo en mi modo de ver datos muy confiables para la zona que pues digamos en la cual no hay nada eso no hay nada para esa zona de Piedemonte no hay nada de datos de biomasa a excepción de los que sacaron con los estudios Así es fundamental tener esos datos por aquí tenemos otra pregunta de Luz Suárez ella pregunta ¿dónde podemos conseguir las publicaciones? La publicación de Flora de la Reserva Natural de las palmeras de la que hablaste al principio No pues como les dije este es mi trabajo del año sabático entonces el paso a seguir ya entrego esto aquí a la universidad y pues ya aquí para arriba es hacerle el lobby con el decano para ver si esto lo publica la universidad y si no pues ver qué otro qué otra qué otro medio buscamos para publicar esto pero si la idea es darlo a conocer la universidad virtual o el papel pero la idea si es si es de publicarlo como sea pues entonces tan pronto ya tengamos como la como la la gestión adelantada pues veremos cómo hacemos para el lanzamiento y dar a conocer este producto pero ya toca esperar un tiempito creo yo Listo quedamos todos atentos a esa publicación Luz Suárez también pregunta ¿han encontrado especies de la familia marantace? Marantace sí 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 hay unas calateas bueno no tengo acá pero sí encontramos algunas marantace aunque digamos por la por la zona de pronto no pues ya estamos hablando de mil seiscientos ya es un poco alto ¿cierto? pero sí digamos partiendo desde dos mil metros se encuentra uno de unas calateas que más o menos no recuerdo no recuerdo si tengo acá creo que hay algunas especies que metí acá ¿cómo me toca? ¿aló? ¿me sale? ¿me escucha? sí 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 señor sí hay hay dos calateas dos especies que están en el catálogo pues no es una familia muy abundante por las condiciones ya de pronto ecológicas que ya son de más frío y mucha humedad y sobre todo por las condiciones de suelo pues digamos que que un factor limitante creo yo para también que pronto hace que esos bosques no sean tan 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 que haya tantas especies por hectárea son de suelo porque son suelos muy pobres son suelos muy pobres y eso se comprueba por un lado porque no tienen digamos la materia orgánica es muy pobre ¿cierto? son suelos poco desarrollados y cuando se cae un árbol de esto pues forma unos claros inmensos porque arrastra pues con todo lo que encuentra y uno ve pues que digamos que las condiciones son bastante precarias para el crecimiento de desarrollo entonces digamos que las especies no son tan no esto dificulta pues que muchas especies a pobres de porte alto se desarrollen bien aunque probablemente las marantazas son más son más son más arbustivas pero pero sí digamos que esto hay que tener en cuenta el factor suelo en cuanto a la composición turística de los bosques vale por aquí tenemos comentarios de felicitaciones por parte de EPS Agro el cubarro y también de Jaime Navarro López te escribe felicitaciones lindo un buen trabajo también Shalom Sánchez saluda y esto sería todo por la sesión de preguntas doy paso entonces al profe William Diego adelante listo profe profesor Lindo agradecer esta nutrida charla que nos presentas el día de hoy de verdad que muy muy entretenida realizar un catálogo florístico de una región es una cosa de muchos muchos años la dedicación la acumulación de muestras trabajos de investigación en este caso el apoyo de la cantidad de estudiantes de la universidad cierto y además que tienes una especie de sombrilla muy carismática que es el loro oreja amarillo de pronto bueno agradecer también por ahí en el chat estaba el profesor o más bien el curador del herbario de la universidad Antioque Heriberto David te saluda también por ahí bien el saludo no sé si quieres decirle algo Sí, claro claro Heriberto saluda Heriberto pues ustedes saben el Heriberto es especialista en melastomataseas me ayudó a determinar algunas especies de melastomataseas pues siempre siempre que había duda alguna especie pues consultaba directamente con la fuente que era Heriberto Heriberto muchas gracias tan pronto esté el catálogo le enviaré su respectivo ejemplar bueno pues nuevamente dar las gracias al profesor Lindon muy interesante sé que ese proceso que muestreo ha tardado varios años y pues bueno ya comenzamos a ver los frutos de ese trabajo realizado por ti y por todos los estudiantes que se han vinculado a la reserva quiero también dar las gracias a todas las personas que de forma ininterrumpida en algunos casos o de acuerdo a sus motivaciones e intereses nos han acompañado a lo largo de este ciclo de conferencias de verdad que tuvimos mucha acogida les agradecemos mucho los comentarios las preguntas el interés permanente que manifestaron todos en las redes de verdad que eso motivó mucho al grupo darle también obviamente las gracias al comité organizador toda esta gente que está detrás de las presentaciones de la organización de la plan de la invitación de las diferentes personas con las que pudimos contar entonces mis más en ser las felicitaciones para ellos y mi gratitud enorme a nombre del semillero a nombre del herbario forestal a nombre de la universidad distrital muchas gracias por habernos acompañado estamos ya esperando y mirando a ver si efectivamente hacemos otro ciclo de todos modos pues hay que dar también una pausa y pues espero que sigan conectados con nosotros en las diferentes redes y alimentando una red alrededor del conocimiento de la botánica en Colombia muchas gracias y hasta la próxima oportunidad bueno muchas gracias a todos que estén muy bien gracias William muchas gracias que veo que el semillero está muy 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 organizado y me alegra muchísimo ver el entusiasmo de todos los muchachos muy bien listo profe feliz tarde y muchas gracias saludos a todos gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.